En esta tarde radiante, me complace en presentar a un viejao muy humilde. Sinceramente, me siento bien comprometido, una persona bien humilde y carismática. Y ante todo, el respeto por delante. En primer lugar, quiero agradecer a la familia Tolentino y a mi gran amigo Jarranero Huanuqueño. Me depositó una confianza muy grande para mí y para todas las playas de Yaepe. Sinceramente, queremos aclarecer unas cuantas palabras. Nos he dejado, si me permites. La presentación de las playas de Yaepe son por motivos que tal vez, domingo tras domingo, no estábamos en los locales programados. Pero hoy dije, sinceramente, estoy bien comprometido con mi amigo Jarranero Huanuqueño, quien es viajado. Entonces, hicimos un esfuerzo para todos y con cariño, amor y aprecio que te tengo, yo, Johnny, y en la familia Tolentino, y hago presente, así como estas playas de Yaepe, con los vistuarios bien elegantes, te hago entrega este hermoso terno para que tú lo luzcas en tu presentación de tu carrera artista. como debe de ser un artista, como debe de ser el artista ante su público, hay que lucir lo mejor, Johnny. Sinceramente, me quedo bien alegre y bien ahora sí te volviste sombre. Ajá, claro que sí. Sí, como dijo mi paisano. ¡Que venga los aplausos para el padrino, eh! ¡Que venga los aplausos! Johnny. Para el padrino Clinton Castro. ¡Que venga el viejo! Sinceramente. Y un abrazo fraternal, por supuesto, del padrino hacia alejado, ahora de alejado hacia el padrino. Gracias. Gracias, Clinton Castro. Agradecido de corazón a toda la gente de España. ¡Paya nuestra amiga Cerita! Agradecido siempre de corazón. Gracias por confiar en mi persona. Gracias por darle valor a los nuevos valores. Gracias, Diosito lindo, por tanto cariño de tanta gente. Mil agradecido de corazón. Agradecido que sigan la fiesta. Gracias, Clinton Castro. Gracias, Chimita. Mil gracias, Diosito lindo. Gracias, Begin. ¡Señor Ipepuños! Primero lo nuestro, luego viene el resto. ¡Eramos orgullosos de ser verbanos! Y inicialmente yo soy Juan Eugenio, amigo Clinton. ¡Este es el baile típico de Puños! ¡Yaime! ¡Erosísimas payas! ¡Lindas solteritas! ¡David Osorno, aprovecha! ¡Vamos, Rupuños! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Feliz aniversario. Feliz aniversario. Gracias. 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 a los padrinos. a los padrinos, a los promotores, a los amigos, a los familiares, los invitados. hoy, hoy, se siente, se siente, se siente la alegría, se siente el entusiasmo, en el aniversario de por Gü Pixi Campercento Workers. Y aquí, se siente la madre de en esta historia, se siente el entusiasmo, en hasta el momento del augeccio y se siente la alegría, se siente la alegría. Virgen de Fátima En instantes, en instantes, en unos minutos Con su presentación ¡Eso! ¡Eso!